Buenas tardes. Aunque ya estaban todos aquí anteriormente, vamos a continuar con la programación de este seminario que se está desarrollando sobre el tema en concreto de esta conmemoración que se está llevando a cabo. Vamos a la mesa que vamos a celebrar a continuación, la mesa redonda. Tiene como objetivo y su propio título, aunque es, digamos, simple, pero yo creo que engloba toda la problemática que se va a plantear aquí, es esos dos términos, patrimonio cultural y universidad. Uno de los, creo yo, y por lo que hemos estado hablando previamente, creo que es uno de los graves, grandísimos problemas paralelos a la docencia y a la investigación, aunque evidentemente tienen connotaciones más que evidentes con ese tema. Es un problema más bien de gestión, por decirlo de alguna manera, y de tutela en un mundo donde el tema del patrimonio cultural adquiere relevancia, si me permiten la expresión, por minutos, y donde las instituciones, y en este caso instituciones de carácter docente, instituciones universitarias, tienen responsabilidades sobre ese extenso patrimonio que compone su historia, a fin de cuentas, de los cuales ese patrimonio son huellas, marcas que quedan en el tiempo. Un problema enorme de gestión, que como comentábamos antes, siempre se arregla como una cosa, dinero, que supongo que es el presupuesto, que es el grave problema. Entonces, desde esta mesa redonda en la cual van a participar los ponentes, que paso a presentarles ahora a continuación, el objetivo es un poco, entiendo que es que, dado que todos los perfiles de los ponentes corresponden al ámbito de la extensión cultural, del vicerrectorado de extensión cultural, con la salvedad de Salamanca, que es un vicerrectorado especial, pero que tiene esa misma relevancia, creo que la propuesta que les puedo hacer es hablar un poco de la problemática de cada uno de sus ámbitos en el tema de la tutela y gestión del patrimonio cultural. Un patrimonio cultural que, como saben, desde el punto de vista de… Hablamos de patrimonio inmueble para las universidades históricas, vamos a llamarlo así, un gran problema, pero también del patrimonio inmueble en el cual universidades, a lo mejor, con menos tiempo, es decir, con menos trayectoria histórica, se les está planteando como un verdadero problema. Y antes, cuando he entrado en la mesa, se planteaba una cuestión que resultaba muy interesante, el patrimonio científico-técnico, un conjunto de piezas, permítanme la expresión, minúsculas, vamos a llamarlo así, en comparaciones con otros elementos de mucha entidad, pero que están planteando un problema. En el cual, de catalogación, de conocimiento, de registro, de protección, en fin, todos esos ámbitos de la tutela. Entonces, sirviendo esto como preámbulo, paso sin más a presentarles a los ponentes y a la ponente que van a formar parte de esta mesa. Les doy la palabra durante diez, once minutos como mucho. Tenemos una hora, vamos bien de tiempo, porque inmediatamente después es la visita al frente universitario de la Universidad de Cádiz, que empieza aquí. Entonces, ya digo, diez, once minutos para que, después de tiempo, en su caso, a que se plantee algún tipo de debate, algún tipo de preguntas con los ponentes. Entonces, paso a presentarles, y ese será el orden de intervención. Aprovecho ya para decirlo, tal como los nombres después irán interviniendo. En primer lugar, tengo el honor de presentarles a Mariana Górez Ferrer, que es vicerectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid. A continuación, don Mariano Esteban de Vega, vicerector del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. En tercer lugar, don Luis Méndez Rodríguez, director general de Extensión Universitaria… De Cultura y Patrimonio, perdón, de la Universidad de Sevilla, es el que más conozco y no sé… En casa del Herrero. Y, por último, a don Víctor Medina Flores, que es vicerector de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada. Sin más preámbulos, creo que podemos entrar directamente en estos comentarios que podemos hacer sobre el tema Patrimonio de la Universidad y le doy la palabra a doña Mariana Górez. Bueno, voy a ver si se me oye. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a los directores del curso por la invitación a participar en este curso, participando en esta mesa redonda. Y, además, como mañana tengo una conferencia sobre los museos universitarios, tampoco quiero pisar el terreno de lo que voy a contar mañana. Y, entonces, lo que voy a hacer es una serie de reflexiones contando un poco la realidad mía en el caso de la Complutense, que se podría extender a muchas otras universidades, claro. Y, después, lanzando una serie de cuestiones que a mí me preocupan y que son motivo de mi reflexión y que creo que es lo interesante para encauzar un poco esta mesa redonda y el debate posterior. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que la Complutense, como una universidad muy antigua, la Universidad Cisneriana viene de 1499 y, claro, tiene un patrimonio absolutamente impresionante. No tanto inmueble, porque los edificios históricos se quedaron en Alcalá, con lo cual pasaron a formar parte de la Universidad de Alcalá, pero sí un patrimonio histórico-artístico y científico-técnico impresionante que está recogido en nada menos que, y mañana hablaré de esta problemática en concreto, en 14 museos y 15 colecciones científicas, históricas, etcétera, que la verdad es que presentan…, perdón, había…, no, había dejado aquí…, aquí, aquí, aquí…, aquí. Solamente en el campus de Moncloa tenemos todos esos museos diseminados por el campus. La dificultad de la gestión de todas estas colecciones, de este patrimonio, y no incluyo aquí todo lo que es el patrimonio bibliográfico, evidentemente, todo el mundo conoce, supongo, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdezilla. No, no se puede correr. Pero bueno, se me oye bien, ¿no? Te cambié el sitio, te cambié el sitio. Las características, además, un poco de las condiciones en las que nos movemos a la hora de gestionar, difundir todo este patrimonio, pasan por, bueno, una enorme diversificación en la gestión del vicerrectorado. El vicerrectorado, aparte de la programación cultural, teatro, música, artes escénicas, todo lo que es la gestión del patrimonio, llevamos el servicio de publicaciones, llevamos la universidad de mayores, llevamos la acción social, con muy poca gente. Yo ahora estoy en el capítulo de problemas y de quejas, pero bueno, luego ya veremos que esto siempre son retos, retos y oportunidades para poder hacer cosas muy interesantes. Hay una diversificación en la gestión, hay una enorme escasez de personal, hay una enorme escasez de espacios. Uno de los problemas que me encuentro o que nos encontramos es que no hay, tenemos un espacio que se creó en el año 2009, que es el Centro de Arte Complutense, lo pueden ver aquí. La verdad es que es una sala de exposiciones maravillosa. Tenemos también ahí una programación de exposiciones habitual, pero solamente tenemos esta sala, es una sala grande y después tenemos la sala de la Biblioteca Histórica, que es muy pequeñita y que además la gestiona la gente de la biblioteca. Es una sola sala de exposiciones y nuestra idea es el crear, al menos, si estamos trabajando en ello, dos espacios, y mañana también hablaré de ello, dos espacios museísticos más importantes, pero bueno, con la dificultad que supone el buscar los espacios, porque no tenemos edificios. Eso es uno de los problemas que tenemos. Y luego la escasez de presupuesto. La escasez de presupuesto es una dificultad, pero a la vez es un reto, porque lo que nos está animando es a buscar muchísimos patrocinios y a movernos muchísimo haciendo lo que estamos empezando a hacer, un plan estratégico. Creo que quizá de todas estas dificultades que he contado, la mayor dificultad es la ausencia, por lo menos cuando yo llegué al vicerrectorado, de un plan estratégico de patrimonio. ¿Qué queremos hacer con el patrimonio? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro objetivo? En una situación en la que hay muchísimo por hacer, porque estos museos de los que les he hablado están muy dispersos y algunos están muy bien, son visitables, las colecciones no son colecciones, pero hay otros que hemos tenido que cerrar este año uno por las condiciones lamentables en las que está. Claro, sacar buenos espacios y visitables y con gente y con personal para todos estos museos, el crear un cuerpo de conservadores, que es como una especie de sueño de utopía que tenemos en la Universidad Complutense y que yo creo que lo conseguiremos, pero muy poco a poco requiere de un plan estratégico. Un plan estratégico que nos indique dónde estamos y a dónde queremos llegar, porque si no no vamos a hacer nada. Más aún cuando ahora mismo nosotros somos muy potentes, por ejemplo, en todo lo que son los fondos del área de ciencias de la salud. Tenemos una cantidad de museos del área de medicina, tres museos en medicina, uno en veterinaria, uno en farmacia, uno en odontología, en óptica. Además, son de los más potentes que tenemos, muy importantes, muy visitados. Tenemos ahora mismo la posibilidad de hacer un proyecto ambicioso, que lo estamos iniciando. Un gran museo del área de ciencias de la salud y estamos ya poniéndonos en marcha para buscar patrocinios. Bien hecho, un arquitecto que está especializado en ese tipo de proyectos. Y entonces estamos empezando a buscar patrocinios porque, claro, todavía las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo, buscan en qué invertir. Y ahora mismo, por lo que nos dice todo el mundo, que es un momento muy bueno para buscar esos patrocinios. De hecho, y mañana enseñaré algún ejemplo, estamos pudiendo abordar, por ejemplo, las restauraciones de algunas de estas piezas más importantes, esas piezas de cera de anatomía del siglo XVIII, que son impresionantes. El año pasado restauramos una, nos costó 15.000 euros, pero lo hicimos gracias a una empresa farmacéutica, la Fundación Lili, que colabora con nosotros y gracias a la creación de las cátedras extraordinarias. Que, por cierto, el reglamento de cátedras extraordinarias que sacamos en la Complutense hace un año y medio levantó una polvareda impresionante. Se nos ha acusado absolutamente de todo, de vender la universidad a la empresa privada, de lanzarnos en manos del capitalismo, etc. Pero es que es necesario, y eso es algo que yo defiendo, porque ¿de dónde vamos a conseguir sino los medios y los recursos? Porque, esta mañana se lo decía alguien, ¿no? El convencer a nuestros propios compañeros, incluso del equipo, de dirección, de que la cultura es importante, de que hay que invertir en la restauración, la conservación del patrimonio, en que hay que cuidar, y no solamente cuidar, mejorar, lo que tenemos es una empresa difícil cuando hay necesidades que son o parecen más urgentes, por cuando están los edificios que se caen, o algunos, cuando hace falta dinero para investigación, cuando hace falta dinero para profesorado. Entonces, es importante, primero, estar convencidos de la importancia que tiene el patrimonio, de que es nuestra memoria, que es algo absolutamente, no, no solamente eso, es algo que nos sigue, seguimos utilizándolo para la investigación, para la docencia, y eso hace que, si uno está convencido, se ponen los medios, y estamos intentando conseguir esos medios. Otro de los puntos fuertes es el enorme material humano y el talento que hay dentro de la propia universidad, que no hay que olvidarlo. Estamos también pudiendo abordar proyectos interesantísimos, por ejemplo, de virtualización del patrimonio, Mariana también pondrá algún ejemplo concreto, de proyectos con la Facultad de Bellas Artes, con la Facultad de Informática, con la Facultad de Sociología, es decir, muchísimos proyectos, tenemos ahora mismo, hemos iniciado también un proyecto de accesibilidad en los museos, con un proyecto de la Facultad de Geografía e Historia, es decir, si sabemos encontrar esas sinergias también dentro de nuestra propia universidad, nos vamos a encontrar con muchísima gente dispuesta a trabajar, que están consiguiendo proyectos a nivel nacional o a nivel europeo, y con eso damos un paso adelante importantísimo, porque además eso es lo que tenemos que hacer. Los museos en realidad están hechos para la comunidad universitaria y por la comunidad universitaria, y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el acento. Las dificultades, por lo tanto, se convierten en retos. La necesidad de coordinación e interacción con los demás agentes culturales, primero con la gente de la propia universidad y con los demás agentes culturales de la ciudad. Nosotros tenemos también una serie de actuaciones con el patrimonio en los que está implicado INJUVE. Tenemos la desventaja de vivir en Madrid. Digo la desventaja porque a nivel de visibilidad es muy complicado que se vea algo de lo que tenemos en una ciudad como Madrid. Con el TISEN, el Prado, el Soroyo, es decir, con todos los grandes museos, nosotros no estamos en la ruta. Estamos intentando conseguirlo recurriendo a ayuda externa, externalizando a veces las campañas de comunicación, porque si nosotros no lo tenemos dentro, pues tenemos que buscarlo de alguna manera. Y también, pero tenemos la ventaja de que tenemos INJUVE, de que tenemos ahí el Instituto de Patrimonio Cultural al lado, en nuestro propio campus. Es decir, tenemos también otros agentes con los que estamos colaborando en proyectos. Simplemente, como ejemplo, y con esto termino, porque no quiero agotar el tiempo, bueno, no quiero pasar demasiado de tiempo, voy a enseñarles una iniciativa que se llama Intransit, que si les recomiendo que se metan ahí a ver lo que es la Universidad del Futuro, que es un proyecto de creación artística de carácter absolutamente transversal, que hacemos ahí en el Centro de Arte Complutense, en el CEARTC, abierto a todas las facultades y hasta este año a todas las universidades también del territorio español, y que se convierte en un espacio de pensar, de reflexionar y de presentar proyectos sobre la cultura, sobre el patrimonio, en un ambiente no arreglado y, además, de una manera absolutamente innovadora, con la ayuda de una plataforma de mediación cultural que está en la vanguardia ahora mismo de lo que es la cultura en la sociedad actual. Ahí también tenemos la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, tenemos la colaboración de la comunidad de Injube y esos son los puntos fuertes que creo que tenemos y que por ahí tenemos que seguir. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Mariano Esteban de Vega, como dijimos, vicerector del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes. Yo también quiero comenzar mi intervención dando las gracias por la invitación que se me ha hecho a participar en este curso y, además, felicitando, felicitando igualmente a la Universidad de Cádiz por este cumpleaños, por este aniversario, los 25 años de actividad de agenda cultural de servicio de extensión universitaria. El agradecimiento y el agradecimiento y la felicitación tienen, además, en mi caso, un sentido un poco peculiar, un sentido un poco particular, porque, lo decía al principio José Ramón, yo no me ocupo exactamente de un vicerectorado de extensión universitaria o de un vicerectorado que tenga, digamos, el ámbito de la cultura, según como lo entendamos, pero, en fin, el ámbito de la cultura como algo específico. Incluso, más bien, yo vengo del lado oscuro. Yo he estado seis años ocupándome del vicerectorado de profesorado en la Universidad de Salamanca y seis años que han sido los más felices. En fin, desde el... comencé en el año 2009 y terminé en el 2015. Como todos estáis en el ámbito universitario, sabéis lo que eso significa. Me correspondió gestionar una época brillante en la que los principales problemas y yo los oía esta mañana y, lógicamente, la sensibilidad de cada uno es distinta, pero durante aquellos años el primero de los problemas era conseguir que la nómina llegara al final de mes a los bancos, que cuando comenzaba el curso los estudiantes tuvieran un profesor en cada aula, la tasa de reposición, etc. Bueno, por tanto, en este sentido tengo una visión, como es lógico, un poco, diríamos, tangencial o incluso quizá periférica de algunos de los problemas que aquí se han tratado. Pero todo cambia en la vida y desde hace año y medio me ocupo de otra cosa dentro de la Universidad de Salamanca, de un vicerrectorado que se ha creado específicamente con motivo de la próxima conmemoración del octavo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca, que como todos saben, sabéis, se creó en 1218 por un rey de León, por el rey Alfonso IX de León y en consecuencia el año próximo, el año 2018, cumpliremos 800 años. Se trata de un vicerrectorado un poco peculiar, un vicerrectorado transversal, es decir, que no tiene a su cargo servicios, más que una pequeña unidad administrativa, pero que tiene como misión la coordinación de la conmemoración, la coordinación del programa. Que por otra parte, y esta es otra singularidad también, y en fin, lo comprobaréis ahora por el contenido de mi intervención, pues es un acontecimiento que es de la Universidad de Salamanca, pero que no es solo de la Universidad de Salamanca, incluso casi ni fundamentalmente de la Universidad de Salamanca, porque ya en el año de 2008, por tanto hace nueve años, se creó una comisión nacional, una comisión interinstitucional que preside honoríficamente los Reyes de España y que ejecutivamente la preside la vicepresidenta del gobierno, una comisión en la que a su vez están representados varios ministerios, la propia Administración Autonómica, la Administración Provincial, la Administración Local y también la propia Universidad de Salamanca. De forma que se trata de una conmemoración que en gran medida ejecuta la Universidad de Salamanca, pero que tiene un carácter más amplio, porque en realidad y ese fue el motivo de la creación de esa comisión nacional, lo que se pretendía entonces, y en alguna medida se sigue pretendiendo ahora, es que conmemoremos a través de la Universidad de Salamanca el octavo centenario de la Universidad Española, del sistema universitario español, del sistema universitario incluso en español, es decir, e iberoamericano. Bien, el hecho es que esta comisión nacional ha sufrido distintos avatares, comenzó con mucha fuerza, pensad, año 2008, cómo estaban las cosas entonces en el país, después pasó, en un primer momento se elaboraron grandes proyectos, transformadores de la propia Universidad de Salamanca, incluso de la ciudad de Salamanca, y después sucedieron muchas cosas, sucedió lo que todos tenemos en la cabeza, esa gran crisis que implicó una paralización considerable de toda la actividad de la Comisión Interdisciplinarional, que de hecho durante cuatro años ni siquiera se llegó a reunir, una parálisis de cuatro años, y después se han recuperado la actividad, lógicamente a otro nivel, mucho menos ambicioso, del cual se había partido, pero un nivel en el que estamos trabajando. Y en ese nivel, a finales del año 2015, es decir, todavía hace dos años, ya se aprobaron cuáles iban a ser los ejes de la conmemoración, es decir, en qué ámbitos se iban a desarrollar actividades concretas, se decidieron que fueran cinco ejes, un primer programa llamado de la Universidad del Español, que hace referencia a una de las fortalezas fundamentales de la Universidad de Salamanca, como Universidad del Español, un programa de liderazgo internacional de educación superior, que mira fundamentalmente al papel de la Universidad de Salamanca en Latinoamérica, un programa de excelencia de la universidad, que se pretendía ser o pretende ser también, en alguna medida, una especie de programa piloto, de programa modelo, que a partir de Salamanca pudiera extenderse al resto de las universidades españolas, un programa, el cuarto, de patrimonio e infraestructuras, sobre el que, lógicamente, es el que me voy a tener, y finalmente, un programa de promoción nacional e internacional de la propia Universidad de Salamanca y de la Universidad Española en general. Hay, por tanto, un eje específico dentro de la conmemoración, este eje llamado de patrimonio e infraestructuras que, en la primera declaración, el primer documento que se aprobó al respecto, decía que estaba destinado a recoger aquellas actuaciones e inversiones que promuevan la adquisición, recuperación, cuesta en valor y difusión del patrimonio material, mueble e inmueble e inmaterial de la Universidad de Salamanca y, más en general, del conjunto de las universidades españolas. Se decía, además, vinculándolos a la innovación y la promoción de la universidad desde la accesibilidad y el respeto del medioambiente. A partir de estos objetivos se fueron aprobando también otra serie de ámbitos más concretos en los cuales deberían, a su vez, desarrollarse proyectos. El primero de ellas era la elaboración de un plan de gestión integral del patrimonio de la Universidad de Salamanca, algo que, efectivamente, pues, parece claro que es un instrumento fundamental para abordar en todas las universidades los problemas con los que nos enfrentamos. Se planteaba también la gestión de reconocimientos nacionales e internacionales para el patrimonio de la Universidad de Salamanca. Salamanca, la ciudad, es patrimonio de la humanidad y, en parte, por ese patrimonio de la universidad, pero no hay una declaración específica para el propio patrimonio de la universidad. Se planteaba la adquisición, recuperación de la titularidad o cesión de bienes inmuebles, depósito permanente en el caso de bienes muebles que se destinaran a las actividades relacionadas con los fines del acontecimiento como la promoción de la imagen de la universidad. En cuarto lugar, se planteaba la recuperación, rehabilitación, restauración, adaptación a nuevos usos de edificios dotados de protección patrimonial, adaptación de algunos inmuebles e instalaciones y, en este sentido, uno de los aspectos desde el principio en los que más he insistido es en el problema de la accesibilidad o, mejor dicho, de la inaccesibilidad que debe solucionarse en particular la eliminación de barreras arquitectónicas. Se planteaba igualmente la catalogación, ordenación en colecciones y difusión del patrimonio científico y técnico y de apoyo a la docencia y, finalmente, la creación de unidades museísticas y desarrollo de exposiciones temporales y propuestas artísticas contemporáneas que muestren o dialoguen con el patrimonio histórico, científico y técnico y cultural de la Universidad de Salamanca. Bueno, la puesta en práctica de todos estos proyectos se encuentra, como es natural, muy condicionada por la existencia o no, por la existencia o inexistencia de aportaciones presupuestarias, públicas o privadas. Tengo que deciros que los poderes públicos no se han mostrado ni mucho menos particularmente generosos al respecto y que el octavo centenario de la Universidad de Salamanca se declaró acontecimiento de excepcional interés público a efectos fiscales, a efectos de beneficios fiscales. Es decir, las aportaciones, las donaciones que los particulares o que las empresas realicen para actividades del octavo centenario se podrán beneficiar de las ventajas fiscales más amplias previstas por la ley y las que contemplan la promoción del mecerado. Sobre esto, si tenéis alguna curiosidad, podríamos hablar mucho, puesto que la experiencia está siendo verdaderamente estimulante. Estamos viendo como, lo digo en sentido irónico, no sé si lo habéis cogido, estimulante porque uno a partir de estos últimos meses se ha dedicado a ver qué sucede con los acontecimientos de excepcional interés público y resulta que el gobierno declara acontecimientos de excepcional interés público cualquier cosa. Es decir, la ley de presupuesto está llena de declaraciones de acontecimientos de excepcional interés público. Y luego, por otra parte, una cosa es la ley o la norma y otra cosa es qué opina en su ejecución la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda que plantea en muchas ocasiones que solo sus informes son vinculantes cuando alguien tiene una duda con algún patrocinador y como sus informes son vinculantes la Dirección General de Tributos normalmente no responde. De manera que uno tiene que actuar en esa materia en medio de una considerable inseguridad jurídica. Cosas que todos conocemos en alguna medida. Bueno, pues sobre este contexto sí quería decir que en este eje concreto pues, pese a todo, pues hemos conseguido ya algunos frutos. Estamos en esa elaboración del plan de gestión de nuestro patrimonio. Hemos adquirido algún importante bien inmueble completamente la antigua sede del Banco de España en la ciudad de Salamanca que es un edificio importante justo de los años finales de la guerra civil y comienzos del franquismo que servirá para albergar uno de los grandes proyectos institucionales de la conmemoración que es un centro internacional del español. Hemos emprendido la rehabilitación de algunos de nuestros bienes inmuebles más relevantes las escuelas mayores la biblioteca histórica la crestería del patio de escuelas las escuelas menores el colegio Fonseca en algunas ocasiones las obras que hemos podido hacer o que estamos haciendo que están a punto de realizarse han sido sobre todo destinadas a la accesibilidad se han restaurado algunas obras importantes de nuestro patrimonio bibliográfico y documental hemos realizado algunas exposiciones temporales también relevantes sobre nuestro patrimonio histórico y particularmente sobre nuestro patrimonio bibliográfico etcétera pero aunque solo sea en este minuto minuto y medio que me queda quería advertiros porque además es algo que enlaza con algo que Antonio dijo al final de la sesión anterior uno de los proyectos que está aprobado por la Comisión Interinstitucional y por tanto como tal las universidades podemos reclamar su ejecución uno de los proyectos aprobados dentro de esta programación del octavo centenario es la puesta en marcha de un plan nacional de universidades históricas en el marco de los planes nacionales de patrimonio cultural es decir algo que efectivamente es una necesidad que todos sentimos que desde de una manera o de otra probablemente no de un mismo modo las llamadas universidades históricas que respecto de otras universidades pero que resulta fundamental para algunas universidades desde luego para la mía y también para otras y en este sentido además me gustaría recordar que la universidad de Salamanca ya fue pionera en este sentido es decir que ya hay algo sobre lo que podemos partir también de nuevo se trata de una declaración de Salamanca relacionada con este tema que se aprobó en enero de 2008 y se promovió por la universidad de Salamanca en una primera instancia se adhirieron otras nueve universidades muchas de ellas están aquí representadas Barcelona Granada Oviedo País Vasco Santiago de Compostela Sevilla Valencia además también Alcalá y Valladolid y era una una declaración que evocando pues las normas las normas internacionales la propia constitución española de 1978 reivindicando el papel que las universidades de las universidades como depositarias de primer orden del patrimonio histórico artístico y cultural se evocaba igualmente pues en fin el papel que las propias universidades tienen en mantener ese patrimonio vivo y activo pero igualmente el peligro considerable de deterioro que dicho patrimonio está sufriendo y en aquella declaración se acordaba solicitar al gobierno de España la incorporación entre los planes de acción del Ministerio de Cultura un plan de patrimonio histórico cultural de las universidades hay que recordar que sí que ha habido otros tipos de planes planes de catedrales planes de arquitectura defensiva planes de patrimonio industrial planes de paisajes culturales pero no plan de patrimonio histórico de las universidades se hacían a su vez algunas solicitudes adicionales a las comunidades autónomas a los partidos políticos a las empresas para que se implicaran en esta labor de mecenazgo de la manera más ambiciosa y continuada que fuera posible y en fin se buscaba la adhesión de aquella declaración se buscaba la adhesión del mayor número de universidades españolas que resultara posible no fue ciertamente enero de 2008 también históricamente no era un buen momento se reveló muy pronto que no era un buen momento para pedir pero ahora que ya hemos superado la crisis o eso parece o eso dicen pues no estaría nada mal creo yo que retomáramos esa reivindicación que aprovecháramos concretamente esta condición del octavo centenario de la universidad de Salamanca y por tanto de las universidades españolas para volver a actuar al respecto y tratar de conseguir lo que entonces no se consiguió muchas gracias tiene la palabra ahora a don Luis Méndez Rodríguez director general de patrimonio y cultura de la universidad muchas gracias reiterar los agradecimientos y la enhorabuena a los organizadores de este seminario y a todos los compañeros que han intervenido es un placer sobre todo por aprender de todos vosotros y yo creo que no ha existido sobre la universidad española una presión mayor sobre el patrimonio que actualmente y creo que eso es un elemento positivo no sé si tú decías el lado oscuro María acaba de poner los nocturnos de Rubén Darío no sé si estamos con nocturnidad y alevosía pero casi porque me parece que sí que cuando hablamos del campo de la formación no hay ningún máster que se precie que no utilice la palabra patrimonio ningún grado pero sin embargo eso no se ha traducido en una gestión eficaz del patrimonio pero pero parece que está cambiando o parece que hay por lo menos intentos o una cierta sensibilidad y sobre todo la conciencia patrimonial yo creo que está calando un poco en la universidad lentamente ¿no? de pasar de un determinado departamento que este es mi patrimonio incluso del despacho del profesor parece que hay algo más más allá límite más allá de los despachos de de profesores y me incluyo también a algo que es el patrimonio de una institución en el que todos trabajamos y en el que todos defendemos ¿no? en este sentido yo creo que bueno en mi caso que llevo también las competencias patrimoniales yo cuento simplemente existe una dirección general de cultura y patrimonio pero existe también una dirección de secretario de patrimonio y un comité de patrimonio dentro de la universidad un comité de expertos el patrimonio de la universidad como en el caso de la Complutense y de Salmanca y de Granada también es un patrimonio muy diverso muy complejo con un marco cronológico también muy difícil que va desde 1505 pero que se transforma con diferentes inmuebles a lo largo de este tiempo el siglo XVIII con la universidad literaria la expulsión de los jesuitas supone una entrada también de un patrimonio muy diferente el siglo XIX y la desamortización el siglo XX con nuevos campos y la ciudad por lo tanto tenemos una universidad histórica con una serie de colecciones histórico-artísticas y científicas y también una universidad mítica no olvidemos que el rectorado está en la fábrica de tabaco es la imagen de Carmen la imagen de las cigarreras por lo tanto es una imagen que trasciende lo meramente universitario y en eso también ocurre con Salamanca y con Granada y el problema también de la gestión que ya se ha mencionado más allá de lo que me toca a mí gestionar yo me parece que no le voy a hablar de eso me parece que sí que hay una serie de retos importantísimos a la hora de hablar del patrimonio lo primero que creo que hay que definir qué es el patrimonio y qué es lo que estamos hablando porque normalmente hemos trabajado sobre el patrimonio histórico-artístico pero es un concepto muy amplio se ha mencionado el científico pero no se ha mencionado por ejemplo los paisajes los paisajes urbanos los campos son también patrimonio los jardines también son patrimonio y creo que habría también que eso y luego una diferencia entre universidades más patrimonialistas que tienen tesoros acumulados y que su identidad basa en ese presente eterno quizás hablaba la vicerectora de la Complutense de la memoria yo creo que es la identidad creo que el patrimonio es la identidad de la universidad y me parece que uno de los retos más importantes es la profesionalización del sector es decir en comparación con biblioteca que por cierto también es patrimonio los archivos de la biblioteca también tienen una gestión completamente indiferente también hemos visto que tienen sectoriales nosotros no tenemos nada de eso es más es que el personal dedicado en biblioteca y archivos no es para nada comparable a un técnico o dos que tenemos en patrimonio me parece que hay una diferenciación clave en ese sentido además un personal técnico a veces de capítulo 6 es decir que bueno que va trabajando de una manera muy cuando se tiene es decir estamos hablando de que hace falta una profesionalización si saca la idea de conservador los conservadores del museo me parece fantástico pues es una lucha que todos tenemos crear esa profesionalización porque si hablamos de tutela hablamos de investigación hablamos de protección hablamos de conservación hablamos de difusión y de sensibilización yo creo que un segundo reto yo creo que son los espacios dedicados al patrimonio faltan las mínimas infraestructuras faltan laboratorios de patrimonio faltan espacios expositivos faltan salas de reserva faltan salas de conservación preventiva no se puede hacer como la facultad de Bellas Artes tiene muchos medios pero no es el espacio para trabajar con el patrimonio y por lo tanto esa diferenciación de ese concepto entre patrimonio debe también conllevar espacios para trabajar el patrimonio porque si no estamos hablando de un cuento de hada desde luego esperando el zapato de la cenicienta que nunca llegará desde luego creo que un tercer reto sería desarrollar una gestión integral del patrimonio un plan sobre todo para saber quiénes son los responsables de ese patrimonio quiénes son los responsables de los edificios de los bienes muebles y hacen falta para eso documentos para la gestión debe haber unos documentos consensuados unos documentos aprobados que tienen que todo el mundo tiene que usar cuando una obra llega a una facultad debe pasar antes por el servicio del patrimonio para saber que eso va a ser el patrimonio del futuro o lo quemaremos en la falla siguiente ¿vale? y por otro lado me preocupa mucho también el tema de la ciencia y la tecnología estamos hablando ahora está entrando el patrimonio científico pero no olvidemos que hay un problema real con la ciencia y la tecnología y con la obsolescencia estamos a veces tirando el patrimonio futuro ¿de acuerdo? patrimonio industrial patrimonio industrial donde en determinadas áreas no existe esa conciencia patrimonial incluso un proyecto de diapositivas dentro de 100 años será una reliquia y algunos no hemos aprendido la carrera con proyectos de diapositivas pero bueno entonces yo creo que eso es importante luego yo creo que hay que insistir en un cuarto reto en la difusión del patrimonio la difusión del patrimonio no es el último paso no es hemos avanzado nosotros por ejemplo mucho en la investigación en el inventario tenemos cerca del 85% de nuestro inventario catalogado el público en la red con un programa muy eficaz de gestión donde está todo colgado a la conservación las restauraciones todos esos son datos que nos permiten gestionar el patrimonio pero creo que es necesario insistir en esa presencia de la difusión del patrimonio ¿cómo hacerlo? creo que si partimos del hecho que es la identidad de la universidad lo tendremos algo más claro sobre todo porque creo que va más allá de la visita a veces las visitas a los espacios patrimoniales no son visitas vinculadas con el patrimonio sino que son recorridos más o menos tematizados más o menos de información universitaria pero no patrimonial y eso creo que es una de las grandes carencias la visita debe ser una visita donde se diga cuál es el legado que hace que ese patrimonio sea universitario cuando llegó o el valor universal del mismo ahí creo que juegan un campo importante las nuevas tecnologías Granada ha hecho el proyecto de 3D le doy la enhorabuena al vicerector estamos trabajando en geolocalización también nosotros es decir creo que y otras muchas universidades creo que es un campo importante para introducir tecnología en este ámbito un quinto reto yo creo que falta continuación en los programas hay muchas variaciones en las políticas patrimoniales de una universidad y otra incluso en las mismas universidades hay como muchos bandazos a la hora de que es patrimonio eso no ocurre por ejemplo con los archivos y bibliotecas que tienen muy claro qué es una biblioteca qué es un archivo y cómo se gestiona pero en el patrimonio parece que ha habido muchos bandazos desde lo que es el concepto de patrimonio hasta cómo se debe gestionar el patrimonio y quién es el que tiene la autorización o las voces autorizadas en el mismo eso hace que haya avance y retroceso a veces en las mismas universidades y que no haya proyectos globales sino proyectos a corto plazo creo que en patrimonio tenemos que mirar a largo plazo y haciendo cimiento desde la base para poder construir José Ramón Barros lo ha expresado muy bien al principio faltan apoyos presupuestarios yo estoy de acuerdo con él no es todo pero faltan apoyos presupuestarios yo creo que hay una gran diferencia si salimos fuera de España entre los los museos de ciencia en las universidades y los museos dedicados a la historia artística hay museos científicos en las universidades europeas que son auténticos museos y que nosotros algunos pueden ser comparables pero desde luego se nota que no son los mismos falta unificar el criterio y yo creo que también aquí la universidad no puede creo asumir los gastos que tiene el patrimonio actual tanto en bienes inmuebles y inmuebles creo que la ley de Mecenaco sería básica para dar un impulso a toda una política patrimonial que sea prioritaria que esté en una línea estratégica de la misma creo que en ese sentido también hay que buscar el apoyo y las sinergias con instituciones culturales y con institutos creo que se podían hacer avances importantes con centros de investigación acuerdos con otras universidades en ese sentido importante y luego yo creo que haría falta desarrollar herramientas de gestión también del patrimonio creo que a veces nos faltan esas mismas herramientas quizás fomentando reuniones profesionales periódicas de manera que sepamos muy bien cómo se gestiona y pongo un caso simplemente nosotros gestionamos colecciones y museos y hay muchas colecciones y museos en las universidades hay museos que no son museos aunque se llaman museos vamos a quitarle la categoría de museos no son museos por mucho que a alguien le ponga museos porque suena muy bien y porque parece que es que es un marchamo distintivo y de calidad no son museos no cumplen ninguna función como museos no son espacios museísticos más allá de una habitación ¿de acuerdo? con lo cual yo creo que hace falta desde luego saber qué es, cómo se gestiona el patrimonio y cómo se puede llevar a cabo con documentos y en ese sentido creo que hay una gran carencia en los planes nacionales del patrimonio en el Instituto de Patrimonio Cultural Español en el que no se menciona prácticamente las universidades la declaración de Salamanca yo creo que fue un paso importante pero que quedó ahí me encanta la idea de volver a retomarlo pero me parece que hay no hay realmente una conciencia de que el patrimonio universitario es un patrimonio es un patrimonio importante para la identidad de los colectivos y sobre todo de las ciudades y de la nación y en ese sentido yo creo que habría que trabajar también en esa relación reivindicando y trabajando en esa accesibilidad física e intelectual al patrimonio ya como me han dado aviso me callo muchas gracias a continuación tiene la palabra don Víctor Medina Flores de la Universidad Vicerector de la Universidad de Granada bueno pues ¿está encendido? sí buenas tardes a todos muchas gracias José Ramón bueno también me sumo a los agradecimientos los coordinadores organizadores de estas jornadas porque creo que es una buena oportunidad precisamente para compartir experiencias y sobre todo inquietudes comunes y bueno por supuesto la Universidad de Cádiz que al fin y al cabo nos acoge en este sentido la ventaja o el inconveniente de ser el último y además de no haber venido a la sesión de la mañana es que voy un poco tachando temas que ya más o menos tenía yo anotados como posibles temas a tratar bueno la situación de la Universidad de Granada es una más de las que se han expuesto aquí en la mesa una universidad histórica que de alguna manera comparte la problemática que se ha venido planteando aquí por una parte la dispersión la dispersión geográfica de nuestro patrimonio que en cierto modo también viene reforzado por la por la dispersión también en nuestro modelo de campus no sé cuál es la situación de todas las universidades aquí pero vamos nuestro campus no responde para nada o nuestro campus histórico por lo menos no responde para nada al concepto de campus anglosajón en este caso bueno comentaba también la vicerectora de la Complutense que también es una universidad histórica que de alguna manera abandona los edificios históricos y se convierte en un campus que más o menos sí que tiene una estructura más estándar y de alguna manera no sé hasta qué punto eso le facilita un poco la vida pero sí que puedo asegurar que para nosotros en la Universidad de Granada esta situación es una situación que agrava todavía muchísimo más la situación de gestión de este patrimonio estoy refiriéndome básicamente al patrimonio arquitectónico que evidentemente cuenta con edificios que originalmente fueron edificios históricos que utilizó se utilizaron como sede universitaria en su creación estamos hablando de que vamos a cumplir también cinco siglos no tenemos los ocho de Salamanca pero vamos tenemos un poquito menos años que Sevilla y por ahí andamos y entonces bueno la verdad es que bueno esos edificios están ahí pero luego la política que ha tenido la Universidad de Granada durante toda la historia ha sido también una política muy comprometida con el patrimonio ha sido la de ir incorporando edificios históricos con algún tipo de nivel de catalogación al patrimonio arquitectónico de la universidad y dándoles un uso bueno académico de gestión institucional en este sentido bueno pues ha sido una forma también de mantener esos edificios bueno pues activos que de alguna manera es la forma mejor de poder garantizar la conservación de un edificio pero también es muy importante ver cómo se puede compatibilizar las necesidades que pueden tener los servicios centros o unidades que ocupan estos edificios con la propia demanda de conservación de estos edificios porque muchas veces que las necesidades de actualización mejora de instalaciones de una determinada de un determinado centro pueden estar impulsando determinado tipo de acciones que no son muy compatibles con la propia conservación del edificio entonces bueno eso ya de por sí es un objeto de preocupación en nuestro caso y de hecho pues tenemos que avanzar en ese sentido todavía mucho más porque al final muchas veces los objetivos que priman no son los de la conservación del patrimonio sino que en este caso son las condiciones laborales de la gente que lo ocupa las condiciones también de necesidades que tienen bueno pues determinados servicios que están desarrollando y es su actividad esto en cuanto a la situación del patrimonio arquitectónico que ya digo que es dispersa en la ciudad y que está muy implicada en la propia en el propio tejido urbano de la ciudad pero luego también por otra parte la dispersión de las colecciones ya se ha hablado aquí se ha venido dándole mucha importancia al patrimonio artístico histórico artístico de alguna manera es el que todo el mundo tenía muy claro que era un patrimonio pero que por otra parte bueno pues está compitiendo con otros muchos museos que cumplen esa función la promoción o difusión o conservación también del patrimonio histórico artístico bueno está muy bien cubierta y yo creo que más o menos la gente lo entiende bien y dentro de nuestra propia universidad con las carencias que podemos tener bueno pues más o menos ha funcionado bien el problema son todas las otras colecciones todas las colecciones de las que ya también se han hablado aquí por parte de los compañeros de mesa que han estado muy vinculadas a la actividad académica docente o investigadora de muchos departamentos y que eso hace también que ese devenir de las colecciones en un cambio de uso porque evidentemente bueno pues a medida que también la ciencia avanza pues los recursos tanto tecnológicos como decía antes Luis con el tema de las proyectores y diapositivas como los microscopios o los primeros ordenadores o lo que sea por supuesto las colecciones de bueno pues de biología de geología colecciones múltiples y variadas pues tienen casuísticas muy diferentes y en este caso ese cambio de uso ha hecho que pasan a tener esa finalidad inicial pues hayan cambiado a otro uso que es un uso patrimonial y que por lo tanto puede contar algo que sí que es específico nuestro como decía antes Luis también yo creo que ahí coincido con él en que nuestra misión es que efectivamente tenemos que dar a conocer a través de nuestro patrimonio cuál ha sido el papel de la universidad a lo largo de todos estos siglos y hoy en día de qué manera hemos ayudado a transformar el conocimiento y eso es un ejemplo del avance de ese conocimiento que se ha venido desarrollando en la universidad claro el problema de eso es que al estar precisamente esas colecciones vinculadas a grupos de investigación departamentos centros es mucho más difícil también controlarlo y unificarlo desde una política más unificada desde el propio equipo de gobierno entonces la verdad es que ahí nos encontramos con otro problema que es la de llegar a casa de cada uno de nuestros departamentos a decir bueno qué tienes aquí cómo lo tienes nosotros el problema bueno la titularidad esa es otra el poner al día la titularidad también nosotros ese es el verdadero problema que nos hemos bueno el verdadero problema ha sido la financiación para no para no ser otro diferente la verdad es que a nosotros ojalá ya viéramos el final de la crisis nosotros nos ha tocado en los dos años que yo llevo de vicerector nos ha tocado poner al día las cuentas de la universidad arrastrábamos una deuda de la Junta Andalucía con la Universidad de Granada de 180 millones teníamos un déficit de 36.000 euros cuando entramos en el equipo de gobierno entonces ante esa situación como hablabas tú dile a tú al resto del equipo que es que tienes que hacer alguna actuación en temas de patrimonio entonces bueno la primera etapa esta estos dos primeros años ha sido una travesía en el desierto hemos tratado de trabajar trabajar mucho todo lo que podíamos hacer con nuestros recursos que por otra parte no son muchos teniendo en cuenta también otro gran déficit que es el tema de personal personal cualificado que por otra parte nosotros estamos formando o sea que es que lo más curioso es que las universidades formamos espíritu crítico estamos formando conocimiento que luego no aplicamos en nuestra propia casa lo cual deja también un poco en mal lugar a la institución entonces bueno la verdad es que lo primero también que habría que tener era un equipo técnico que mantuviera esa cierta continuidad porque eso también hace como creo que comentaba Luis que la actuación que pueden ir llevando los distintos equipos de gobierno sea muy fluctuante a medida que entra un equipo de gobierno que es más sensible con el tema aborda una serie de temas o una serie de acciones pero llega otro equipo de gobierno y desmonta o no desmonta pero simplemente lo deja estar y entonces en este caso esa falta de un equipo técnico y un cuerpo dedicado a esto tanto en cultura como en patrimonio pero yo creo que en patrimonio se hace mucho más evidente el tema es muy preocupante entonces esto unido a la falta de financiación hace que puedas tener momentos de parón importantes aún así nuestro gran esfuerzo ha ido dedicado precisamente a sentar esas bases a tratar de ver qué es lo que tenemos en qué situación está tratar de actualizar inventarios nos cuenta que de las treinta y tantas colecciones que tenemos más o menos controladas hay colecciones que están al cien por cien documentadas informatizadas pero hay otras que a lo mejor están en un 20% e incluso nada o sea que es que tenemos que partir de cero o se han documentado en un sistema de base de datos que ha sido útil para ese departamento pero que cuando luego lo quieres volcar en un sistema central pues tienes que hacer una reconversión total de datos y de actualización entonces ¿qué estamos haciendo? pues partiendo de eso en desarrollar esa base de datos tratar de ir volcando por supuesto con una labor de convencimiento y de seducción de todos los responsables de esas colecciones y tal para ir tratando de unificar esto y sobre todo también otra cosa que estamos empezando a hacer de una manera bueno empezando llevamos estos años haciendo de una manera muy insistente es el tema de la difusión porque creemos que es una manera también de sensibilizar si nosotros damos esa información y hacemos esa difusión vamos a ser más capaces quizás de bueno de concidar complicidades y que haya más cooperación por parte de estos responsables de colecciones que muchas veces son muy celosos de lo suyo en este caso bueno yo sí que creo que ahí habría que avanzar mucho y este tipo de foros nos puede ayudar en la línea que planteaba nuestro compañero Salamanca con el tema de la declaración que se quedó eso en una declaración y que efectivamente pues nos dejó diez años en espera viendo a ver cuándo llegaba ese plan general y evidentemente poder seguir avanzando en algo que también se ha comentado aquí creo y esta mañana habéis hablado de ello el tema de las sectoriales de la CRUE el tema de que no haya este tema no se plantee por lo menos a nivel de universidades históricas que las universidades históricas tengan una red en la que puedan compartir este tipo de problemas y reivindicar de una manera más conjunta y coordinada ante las administraciones ahí el tema del 1% cultural nosotros por ejemplo con cultura en la Junta Andalucía aparte de bueno de esto que hablábamos en la anterior mesa redonda de Atalaya que está más orientada a proyectos de gestión cultural o incluso de divulgación porque los que tenemos de patrimonio en realidad están más orientados a la difusión del patrimonio pero todo lo que es la conservación la intervención en patrimonio pues no podemos utilizar dinero de ahí para ponerlo en las otras necesidades y hay que buscar otras fuentes de financiación y el problema está en que las universidades no se nos financia en base a este tipo de necesidades como decía Carmen en la anterior mesa pues tienen unas baremos a la hora de aplicar el criterio de reparto de la financiación y las universidades van a recibir lo mismo en función de esos parámetros ya sea una universidad nueva con un campus recién estrenado y con todo más o menos sin problema de conservación que campus como nuestro que tenemos edificios pues del siglo XV y que tienes problemas de conservación de cubiertas de estructuras por todas partes y que tienes un montón de colecciones que tienes que atender evidentemente si eso no te dan un plus de financiación pues lo tenemos complicado ahí las universidades históricas de Andalucía yo creo que estamos también un poco de acuerdo a la hora de hacer este tipo de reivindicación me consta que la rectora está trabajando en el tema de la financiación con la consejería de cultura la consejería de cultura como sabéis por ley está definido que tiene que recibir un 1% de todo lo que son las inversiones en infraestructuras en obra pública y bueno en este caso pues fundamentalmente todo esto se deriva a la consejería de fomento pero la consejería de cultura en este caso está bueno reclamando también a las otras consejerías entre otras la nuestra la de economía y conocimiento que aporte su 1% cultural y en este caso la propuesta que nosotros llevamos creo que también en consenso con la universidad de Sevilla aunque esta gestión la ha hecho la rectora directamente pero la propuesta mía es que ese 1% cultural en lugar de ingresarse en la consejería de cultura se invierta desde la propia consejería nuestra en actuaciones de conservación de patrimonio de las universidades que tenemos esa necesidad y que por lo menos sea un criterio diferenciador a la hora de hacer este reparto económico del que antes estábamos hablando bueno entonces en esta situación pues si fuéramos capaces de conseguir este plan para poder conseguir una línea de financiación extraordinaria si fuéramos capaces de ir consolidando también una plantilla estable y si fuéramos capaces de poner en marcha todo esto que desarrollamos y explicamos en nuestras aulas y tratamos de concienciar a nuestros alumnos para ello pues yo creo que nuestro patrimonio pues estará muy bien como decía Luis estamos en una situación más esperanzadora pero todavía la verdad es que nos queda mucho trabajo por hacer muy bien muchas gracias a todos y bueno vamos justito de tiempo damos un rato como 15 minutos una cosa así para si alguno de ustedes tiene alguna pregunta alguna aportación que hacer a los a los a los ponentes de la mesa pues estaríamos dispuestos a responderles en cuanto ustedes la hagan por favor entiendo pero me sorprende que un falte desde los interrectorados capacidad lo entiendo pero me sorprende falta capacidad para ordenar ese panorama que en buena medida es crítico en el sentido de que en bibliotecas tenemos bibliotecas que están pues tienen unos recursos que tienen unos problemas de selección de cuáles son los libros que tienen un valor histórico de cuáles son los libros que han perdido ese valor por lo tanto está en plena reflexión sobre el valor del patrimonio bibliográfico pero eso nos hagan a los escuchadores de bibliotecas tenemos unos problemas de patrimonio arquitectónico tenemos unos problemas de patrimonio científico técnico que tiene su propia historia en algunos departamentos etcétera etcétera pero repito entiendo pero al mismo tiempo me sorprende por qué y por lo tanto la pregunta es qué tipo de mirada deberíamos realizar para poder priorizar y poder proponer a los rectores una propuesta integral que a medio plazo aceptando las limitaciones que tenemos pero a medio plazo permita priorizar y dar respuesta a las exigencias de conservación puesta en valor y valorización y el patrimonio de los de los sociales todos o ninguno todos tenemos la respuesta bueno en este caso yo creo que el conocimiento está o sea el problema no es tanto la capacidad de hacer ese trabajo que tú planteas sino luego de llevarlo a cabo y yo he dado las claves por lo menos desde el punto de vista de mi experiencia personal en dos años cuál ha sido la situación que yo me he encontrado y de qué manera qué recursos tengo yo partiendo de una situación tan precaria porque si esto se hubiera venido trabajando como tú bien dices como vienen trabajando las bibliotecas yo me hubiera encontrado una situación muy diferente el problema que estábamos hablando antes o que yo he comentado antes es que hay mucha discontinuidad en la gestión con el patrimonio como lo de los ojos del Guadiana entra y sale y de alguna forma eso hace que se pierda mucha de la energía porque muchas cosas que luego el equipo siguiente no mantiene en cuanto a la trayectoria que un cuerpo técnico le podría dar de continuidad eso por la parte profesional en cuanto a mi universidad yo no sé cómo serán las otras pero por lo que estoy viendo es que tampoco hay esa continuidad y la parte económica también es es muy importante la situación económica no ha favorecido para nada y la conservación del patrimonio requiere una inversión importante mantenida y constante yo quizá tengo quizá yo tengo una visión un poco más optimista porque yo sí que veo que en mi ámbito sí que se han hecho bastantes cosas paso a paso muy poco a poco pero desde el año 2008 se hizo en el 2009 un reglamento de museos y de patrimonio de la universidad Complutense se empezaron a poner los medios se han hecho varias jornadas congresos para reflexionar sobre el tema estamos trabajando en un plan estratégico tenemos un rector y bueno una trayectoria de intentar dar valor a todo esto y lo el problema es que hay que hacerlo poco a poco pues porque es mucho ha estado muchos años muy descuidado y requiere algo y requiere medios eso es lo único no por falta de visión ni de capacidad ni siquiera de saber qué es lo que hay que hacer o por dónde habría que ir yo lo que sí creo y ya aprovecho la palabra es que sería interesante la idea de Mariano de a lo mejor fomentar algún tipo de actuación más coordinada entre las universidades creo que es necesario porque es verdad que todos tenemos muchas dificultades todos tenemos muchas cosas vamos cada uno a lo nuestro y estamos en nuestra propia casa y creo que sería necesario el hacer algún tipo de actuación que sea como otro punto de partida ya ha habido varios y ya ha habido cosas que se han hecho pero una más para darle continuidad y que esto no no quede otra vez en pues unos vienen y hacen esto y luego ya se olvida creo que sí que tendríamos recoger ese testigo no sé si queréis decir algo si yo quiero intervenir en un caso de mi experiencia ha sido muy satisfactoria en el sentido de que desde hace años yo he estado viendo los cambios es decir a nivel de realizar un inventario que tenemos nosotros tenemos prácticamente hecho el porcentaje que nos queda porque han surgido nuevas colecciones que estamos haciendo pero el grueso fundamental lo tenemos estamos haciendo la difusión claro yo creo que hay que ser también reivindicativo e intentar pedir las cosas y sobre todo una cierta estabilidad ¿no? ¿qué diferencia ha habido? Luis tú te sorprendías un poco ¿no? pues yo creo que porque estamos manejando las bibliotecas siempre desde el saber de Salamanca ¿no? las bibliotecas sabemos lo que son y cómo funcionan pero en el patrimonio no el patrimonio es un patrimonio en uso y vivo y yo creo que eso es uno de los cambios por ejemplo ha habido un patrimonio en uso y vivo ha habido un museo en el siglo XIX de las universidades cuando ese patrimonio ya no está en uso cae en el desuso por ejemplo una colección de yesos cuando no tiene una función práctica que hace una función decorativa y se estropea o una colección arqueológica cuando no tiene sentido porque han pasado pues se va acumulando 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 o una colección de medicina igual yo creo que es una diferencia importante es decir que cuando no hay una utilidad de ese patrimonio ya no se considera puede que se considera patrimonio pero a veces es una función más decorativa ahora sí que hay un concepto o una protección del mismo y se están haciendo pasos importantes pero lo que pasa es lo que dice yo coincido con Víctor es que es verdad que no ha habido una buena una base ahora hay que se está haciendo desde los últimos yo creo que pondría 15 años en los últimos 15 años las universidades españolas han dado un salto importantísimo en patrimonio pero faltan todavía estructuras de trabajo para poder llegar a todos los ámbitos de la tutela yo añade ah perdón luego luego no yo añadiría un elemento más que antes es verdad no hemos sacado es el tema del patrimonio inmaterial lo que pasa que buf el patrimonio inmaterial yo me dedico a la música entonces yo trabajo mucho sobre el patrimonio inmaterial y en fin cuando uno lee que es eso el patrimonio inmaterial pues es cualquier cosa hay una parte del patrimonio en el caso nuestro que es el campus por ejemplo estamos aprovechando los 90 años de la acción universitaria de Madrid para dar un impulso al patrimonio en todos los sentidos es decir estamos revalorizando lo que es el espacio y ahí también estamos teniendo actuaciones que creo que no hay que olvidar porque cuando hablamos de patrimonio a veces no estamos pensando solamente en los museos en las colecciones en los objetos materiales y hay muchas otras cosas que también forman parte del patrimonio y creo que deberían entrar también en estos planes estratégicos que debamos hacer una matiz justamente de lo que va diciendo María adicionalmente lo que se ha dicho probablemente uno de los primeros problemas que se plantean y que llevan a esa perplejidad es que ni siquiera estamos completamente de acuerdo en que es el patrimonio es decir y bueno todos sabemos además que es un concepto cambiante entonces justamente para abordarlo decimos cosas que nos suenan muy bien plan de gestión integral del patrimonio pero luego como se ha puesto de manifiesto en algunas de las intervenciones tampoco lo tenemos muy claro exactamente cuál es el punto hasta dónde podemos llegar esa es la diferencia fundamental cuando hablabas por ejemplo de bibliotecas pues eso lo sabemos muy bien y luego por otro lado la dispersión pero bueno dicho eso se trata de definir qué es lo que queremos está todo inventado es decir definir qué es lo que queremos hacemos un plan estratégico y vamos poniendo en la medida en que tengamos recursos poniéndolos en marcha yo sé que un moderador un buen moderador es el que no se nota pero me voy a permitir hacer una postilla en aras de las universidades y entiéndanme el término pequeñas es decir aquellas universidades que todavía el tema del patrimonio lo tienen en ciernes y respondiendo a su pregunta y soy breve y paso enseguida un problema un problema que se ha digamos puesto aquí de manifiesto pero yo lo pongo de relieve la falta de conocimiento de lo que hay para yo poder para yo no es mi caso pero para que se puedan establecer prioridades hay que saber qué es lo que hay y cómo estar hablando en términos poco adecuados de conservación y restauración ¿de acuerdo? y eso es un problema que implica todo lo que se ha hecho yo solo quería poner esa nota simplemente comentar uno de los retos que creo que deberían tener todas las universidades como ha dicho bien Luis y algunos de vosotros en bibliotecas o en archivos se ha superado mucho la descripción bibliográfica y poder compartir en redes y poder compartir información por ejemplo desde la cruz etcétera ¿qué se ha hecho bien y qué se ha superado bibliotecas y qué se debería hacer en el patrimonio cultural? lo que se hace para la biblioteca es asumir estándares para no tener diferentes ficheros con diferentes campos con diferentes bases de datos entonces yo creo que el gran reto que tenemos ahora y no es imposible y no es inviable sino que ya hay ejemplos que están materializados es que deberíamos de asumir estándares en las universidades para describir e inventar ya el patrimonio si continuamos haciendo nuestras propias bases de datos nunca llegaremos a crear una red ¿es posible en museos o en patrimonio crear estándares? y tanto que sí ya existen estándares tenemos la red de museos que es Ceres que ya tiene estándares y actualmente lo que permite no solamente consultar cualquier información en cualquier red de museos sino que al utilizar estándares la red de museos puede que no está en europeana es decir que podemos entrar a nivel europeo a consultar información ¿sería posible que desde la CRUE desde las universidades se consensuara unos estándares para poder describir el patrimonio cultural y tener ya una base para poder construir redes? de hecho la experiencia en Andalucía ha sido precisamente el trabajo al que antes se aludía en Atalaya que se viene haciendo en los proyectos de patrimonio ha ido orientado a eso y con la colaboración en este caso es un proyecto que llevaba la UNIA y que vuelve otra vez a retomar y que cuenta con la colaboración del Instituto de Patrimonio o sea que ese trabajo precisamente es un trabajo inicial básico que como decía antes es por donde hemos empezado por la parte de documentación para saber lo que tenemos tratar de compartirlo en red que por eso también se incorpora lo del portal virtual de patrimonio para tomar la difusión y luego ya ahora lo que pasa es que es un trabajo también divulgando toda esa información teniendo en cuenta lo que se ha comentado y también que tipologías son muchas y las necesidades también de tipificar esas tipologías requieren una adaptación pero en cualquier caso es algo que se viene trabajando por lo menos en las universidades de Andalucía se viene trabajando hay estándares como los de museo que se están implementando en muchos sitios que abarcan cualquier tipología sí, sí, sí es consensuar estándares para no continuar lo que se hizo una vez en bibliotecas de tener muchos tipos de bases de datos con campos diferentes si no se llega a un acuerdo entre las universidades para asumir estándares volveremos a rehacer otra vez muchas veces migrar muchos campos lo que es perder tiempo que es muy valioso el problema ahora está surgiendo con el patrimonio científico-técnico y hablo de ello porque yo en cierto modo me ocupo de esa historia con la generación se vuelcan en base de datos pero por ejemplo los tesauros hasta ahora no estaban elaborados se están empezando a incorporar elementos al tesauro relacionados con esta materia entonces eso es mosaico todos sabemos aquí en Andalucía que es la madre del cordero pero eso es tiempo y hay que analizar los conceptos y saber cómo se ponen cómo se... el tesauro del Yeti es magnífico también está hablando del tesauro que a veces también podemos incorporar prácticas bien hechas de otros sitios ¿no? y bueno y crear nuestra red propia la última lo siento cortado que la no sé la cosa tan entretenida vamos a decirlo así interesante pero tenemos que tenemos que mañana que hablamos del museo podemos también hablar de la historia la última simplemente que es verdad que en Andalucía se han pasado trabajando con esos estándares que están tipificados y normalizados para todos y son internacionales pero no olvidemos que esos inventarios lo importante es que estén al servicio de los investigadores es decir que este patrimonio no es solamente para conservar y gestionar sino para la investigación y es que de ahí tiene que surgir el conocimiento si no no tiene sentido muchas gracias a todos creo que ha quedado patente uno de los problemas fundamentales que creo que en todos estos temas es siempre la cuestión presupuestaria la cuestión organizativa la cuestión creo que es relevante interesantísima que es la necesidad de la figura del conservador o la conservadora es decir personal técnico que esté a cargo de eso de eso viene y que evite digamos los bandazos de los equipos directivos vamos a llamarlo de esa manera